Sí, en el día de la fecha el comisario Buceta me ha designado su abogado defensor y hemos pedido un plazo de 24 horas para que en el día de mañana pueda, digamos, hacer efectiva su declaración indagatoria. Bueno, en principio tenemos entendido que habría una serie de hechos. Bueno, la fiscalía recién mañana nos va a poner en conocimiento de los hechos que se le imputan a mi cliente y una vez que tengamos en conocimiento de esos hechos, bueno, tengo entendido que el comisario declarara. Doctor, ¿hay secreto de sumario en la causa? No, no hay secreto de sumario, no se me ha notificado a mí el secreto de sumario, yo recién he asumido la defensa, no se me ha comunicado nada por el estilo, pero sí hay un hermetismo natural frente al hecho y frente a la gravedad, en este caso, del cargo que ejerce el imputado. Porque todavía no hay imputación, ¿no? Todavía no, a mí no se me ha puesto el conocimiento de los hechos. Recién mañana, en la indagatoria, se le va a poner en conocimiento al señor Guceta de los hechos que se le están imputando, si es uno o más hechos, y bueno, a raíz de esa puesta en conocimiento veremos la declaración que efectuará. Ha trascendido que le han secuestrado un celular que estaría relacionado con un hecho delictivo. Sí, en principio nosotros creemos que no es así, bueno, aportaremos mañana en su momento si se vincula a uno de los hechos, digo se vincula porque todavía no tenemos conocimiento de eso, sí declaramos con relación a eso, pero bueno, él lo descarta por completo. Bien, ha logrado hablar usted con él, ¿cuál es su estado de ánimo teniendo en cuenta que es un comisario de 41 años, es decir, con toda una carrera por medio? Está sorprendido de las circunstancias, es decir, sorprendido, digamos, tiene un desconocimiento absoluto por el motivo de que se ha efectivizado la prevención ayer, bueno, veremos recién como le vuelvo a repetir, a partir de mañana, cuando se le pongan en conocimiento de lo que se le está imputando, lo que va a declarar con respecto a ello.